El CERNAC financiero amplía los derechos de los consumidores de créditos y establece nuevas obligaciones para bancos, multitiendas, compañías de seguros, cajas de compensación, cooperativas de ahorro e instituciones financieras. La ley, vigente desde el 4 de marzo, beneficia a todas las personas que adquieran créditos de consumo, hipotecarios, tarjetas y líneas de crédito en cualquiera de las instituciones que otorgan estos productos. A partir de ahora, los consumidores podrán exigir la información sobre el costo final de un producto comprado a crédito o en cuotas, incluyendo las tasas, cargos y comisiones. Las instituciones financieras, en tanto, deberán cumplir con nuevas obligaciones. No podrán exigir la firma de un contrato nuevo si la persona renueva su tarjeta de crédito. Tampoco podrán enviar productos financieros o contratos al domicilio o lugar de trabajo de los consumidores cuando estos no los hayan solicitado, y menos incurrir en ventas atadas, como cuando se condiciona un crédito hipotecario a la adquisición de otro producto financiero. Si ofrecen pago automático de cuentas o transferencia electrónica, las empresas no pueden obligar al cliente a usar el servicio con los productos de su institución. Por ejemplo, si usted contrata un crédito con una tienda, no le pueden exigir que el pago automático sea solo a través de la tarjeta de la tienda. Asimismo, las empresas tienen la obligación de incluir en los contratos crediticios y en sus cotizaciones una primera hoja con un resumen de las principales cláusulas del contrato. Para que las personas sepan qué empresa y contrato cumple con la ley, se ha creado el sello CERNAC, una certificación voluntaria a la que pueden acceder las instituciones financieras y que las obliga a contar con un servicio de atención al cliente y permitir a las personas recurrir a un mediador o a un árbitro financiero pagados por la empresa que resuelva las controversias, quejas o reclamos.